¿Qué es la suma de los logaritmos? ¿Qué es la suma de la suma de los logaritmos? ¿Cómo podemos lograr esto? Con algo que también vimos, que es la identidad de Abel, que nos permitía justamente transformar una suma de alguna función aritmética en algunos términos donde uno era una integral. Entonces, vamos a ver eso. Bueno, primero recordemos qué es cada función. Pi de x es sumar los primos menor o igual a x. Entonces, sumar uno, porque sumamos uno cada vez que aparece un primo, así que estamos contando los primos. Entonces, si este x fuera, por ejemplo, 5, entonces contaríamos uno por cada primo. Dos, tres, cinco son tres primos. Da tres. Ahora, también podemos decir que esto es lo mismo que sumar todos los naturales menores o iguales a x de una función a n, donde esta n lo único que va a hacer es 0,1 si es primo, 0 si no. Bueno, estas dos cosas son iguales, ya que acá lo está salteando, está yendo nada más que a los primos, y acá podemos decirle anda a todos, pero simplemente tenés que valer 1 cuando es primo y 0 si no lo es. Por otro lado, ¿quién es tita de x? Bueno, habíamos dicho que es la suma p menor o igual a x de log p, log de los primos. Esta función también se puede escribir en términos de a a n. Es otra vez, pasamos por todos los n, pero le decimos que sea a n por log n. Entonces, estas dos cosas son iguales porque en el fondo acá solo suma los primos y acá este a n le dice que sea 1 nada más cuando son primos, y cuando no sean primos esto va a ser un 0 y no va a contar en la suma. Entonces, vamos a usar la identidad de Abel tomando como f de x igual a log x y arrancando con y igual a 1. Esto va a ser para la primera, ya que queremos tita de x. Tita de x es, como dijimos recién, sumar los naturales a sub n log n. Entonces, f de x lo estamos tomando como log x en la fórmula de la identidad de Abel. En la parte izquierda, por supuesto, f tiene que tener derivadas continuas en nuestro intervalo, no tenemos ningún problema, tenemos la primera derivada continua en este intervalo, que va a ser el 1x, entonces ahora tenemos que escribir que es todo esto, a x, f de x, a y, f de y, y esta integral. Vamos a tener acá arriba a mano la fórmula, que es sumatoria a y, n, menor o igual a x, a n, f de n, esto es igual a f de x, a x, menos f de y, a y, menos integral y x, de a de t, f prima de t, de t. Ahora sí, apliquemos esto, entonces, ¿a qué va a ser igual? Bueno, primero, f de x, a x, a x es la suma de los a sub n. Los a sub n, para nosotros es la sucesión esta, la función que marca cuando es primo y cuando no. Es decir, que es esto que tenemos acá. sumar a sub n es esto, que para nosotros es la función contadora de primos. Así que sería a x, que es la función contadora de primos, por f de x, que ya dijimos que es log x. Ahora es, menos f de i a i. Esto sería, i igual a 1, f de 1 a 1. Es decir, pi en 1, y log 1. Menos, una integral que va de 1 hasta x, a de t, que es pi de t, por f prima de t, es la derivada del logaritmo de x, es 1 sobre t de t. Ahora, observemos lo siguiente. ¿Qué pasa con la función contadora de primos en 1? Esto sería sumar entre 1 y x todos los primos, pero no hay ninguno. Es decir, que esto es 0. Y lo mismo va a ser para la integral. Es decir, esto va a ser 0. También teníamos logaritmo de 1 acá. Y esta integral puede arrancar desde 2 por la misma razón. Es decir, vamos a tener pi de x log x menos 2x pi de t t de t. Y esto es la fórmula que queríamos ver la de Chebyshev en términos de la función contadora de primos. Vamos a ver la otra ahora haciendo lo mismo. Aunque iba a tener algunas modificaciones. Vamos a llamar bn a a n por log n. Ya vamos a ver por qué. Entonces arrancamos con pi de x que es el lado izquierdo de lo que queremos probar. Ahora pi de x se puede escribir en términos de este bn. Para nosotros pi de x era la suma de a n. Entonces podemos escribir en vez de la suma de a n poner bn sobre log n. bn pongámoslo así 1 sobre log n. Pero hay que tener en cuenta que esta suma iba entre 1 y x. para evitar el problema que tenemos acá con log 1 en vez de poner que arranca de 1 vamos a poner que arranca de 3 medios. Después vamos a ver que no modifica nada. Tenemos 3 medios menos menor a n menor a n menor o igual a x. Tita de x la función de Chebyshev también se puede escribir ya que esto era directamente a n log n. Esto es la suma de bn para n menor o igual a x. Entonces lo que hicimos fue con este bdn tomar un nuevo a sub n de la función de la identidad de Abel. De hecho si el a sub n de acá es b sub n la suma de b sub n que acá sería el la x para nosotros es tita de x lo tenemos acá. Entonces ahora sí tomemos pi de x ¿Quién tiene que ser f de n? Bueno como lo podemos ver acá tiene que ser 1 sobre log n y vamos a escribirlo por acá que en este caso vamos a tener que f de x es 1 sobre log x De esa forma pi de x es efectivamente lo que está del lado izquierdo de la identidad entonces ahora ponemos lo que está del lado derecho de la identidad. Primero f de x a x a x estita de x f de x es 1 sobre log x así que esto sobre log x menos lo mismo prevaludo en y acá pusimos que era 3 medios así que esto sería tita de 3 medios sobre log 3 medios más integral 3 medios x de a de t que es tita de t y ahora necesitamos la derivada de 1 log x así que cuál es la derivada de 1 sobre log x esto es bueno podemos tomar log x a la menos 1 así que esto sería bajar el menos 1 log x cuadrado con un menos y la derivada de log x que es 1 sobre x con lo cual esto lo podemos escribir como menos 1 sobre x por log x cuadrado con lo cual acá ponemos un t por log t cuadrado de t y acá ya tenemos un más pero en realidad por la fórmula venía un menos con el menos de la derivada se hace este más bien entonces ya casi tenemos la fórmula hay que aclarar simplemente que tita de t vamos a ponerlo de esta forma tita de t es igual a 0 para t menor a 2 que es lo mismo que pasa con la función contadora de primos esto es sumar en primos tanto la contadora de primos como Chebyshev pero para menor a 2 no tenemos ningún primo así que tiene que ser 0 eso automáticamente hace que esto de acá se vaya y que esta integral tengamos que sí o sí arrancarla desde 2 nos queda tita de x sobre log x esto se va más integral x 2 tita de t sobre t log t cuadrado de t lo escribimos ahí en chiquitito pero lo que nos queda es efectivamente la fórmula que tenemos acá pi de x igual tita de x sobre log x más la integral entre 2 y x de tita t t log cuadrado de t de t ahora porque es importante tener fórmulas como estas donde involucramos la función de Chebyshev con la función contadora de primos por ejemplo y esto es porque son el vehículo para llegar a este tipo de equivalencias que habíamos visto este límite que tenemos de acá de pi de x log x sobre x igual a 1 es el que involucra el teorema de los números primos pero es absolutamente equivalente el límite que involucra una de las funciones de Chebyshev y también este otro límite donde involucra por ejemplo la primera función de Chebyshev que vimos ahora entonces uno puede ver que las funciones van a estar asociadas de alguna forma mediante esta identidad y esta otra identidad las dos tienen dos sentidos opuestos pero justamente nosotros lo que tenemos acá es ida y vuelta así que hay que tener una asociación que vaya de pi de x hacia tita de x y de tita de x hacia pi de x por otro lado uno puede preguntarse donde está psi de x la segunda función de Chebyshev pero nosotros ya teníamos una asociación entre tita de x y psi de x en principio ese podría ser el vehículo pero con esto ya tenemos una forma de de ir directo a la función contadora de primos que es la más importante en el sentido de que el teorema de los números primos está enunciado en términos de esta misma función y que sabemos muy bien que el valor de pi de x está automáticamente asociado a la distribución de los primos o de la sucesión de los primos por lo tanto si uno sabe de esto está hablando de esto y ahora sabemos que si hablamos de esto estamos hablando también de esto pero es importante aclarar no estamos diciendo por qué el límite va a valer algo simplemente las equivalencias es decir no decimos por qué vale 1 sino decimos por qué es equivalente estas cosas eso es una de las razones por las cuales sirven estas identidades no decimos no decimos no decimos que 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 no decimos